Estoy con la primera de las cuatro parejas que vienen hoy a luchar por 10 mil pesos en efectivo en este Desafíos de Parejas. Se trata de los Saldaña y vienen desde Villa María. ¿Su nombre cuál es? Gizzi Iris. Gizzi Iris. ¿Y ese iris que tiene Gizzi Iris? Bueno, de swing, swing, swing. Un swing, swing. Oh, Gizzi Iris. ¿Y tu marido cómo se llama? Eliezer. Eliezer. ¿Y dónde tú conociste Eliezer? Ay, sí, te cuento. Cuéntame. Ella no quiere saber de ella. ¿Ya tú no lo quieres? Está harta. No, yo lo quiero. Ajá. Así lo va a ir. Votá. ¿Tú lo quieres? Votá. Bueno, tú viniste con él a buscar 10 mil pesos, mi corazón. ¿Y cómo tú quieres votar a ese pobre muchacho? ¿Dónde tú lo conociste? En el liceo. En el liceo. Estudiaban juntos. No, él era chofer de la ruta. ¿Chofer de la ruta que tú tomabas el carro para ir? Exacto, para ir al liceo. ¿Y entonces qué pasó? ¿Y cómo ese chofer? ¿Tú te fijaste en él? No. ¿Cómo él se fijó en ti? La chocló. Simplemente. Espera, échate para acá, cuéntame. ¿Qué pasó? La chocló. Yo tenía una compañera mía de clase, Darlenin, la cual era novia de él. ¿Qué? Ay. Entonces, yo era su mompiola, como dicen. Ay, Dios mío, oh, Dios. Tú iba y le llevabas cosas. Qué hermosa. Oh, Dios mío. ¿Y entonces? No, para ella dejarla salir de su casa, era conmigo, conmigo, conmigo la mamá. Tú eras la Celestina, la que estaba en el medio ahí. Exacto. Y ella te fue contando cosas de él. Y entonces, lamentablemente, perdió fue él. Perdió. Ay. Ah, bueno. Pero, ¿fue ella que se comenzó a hablar de él o fue que la mamá no la dejaba salir? La mamá no la dejaba salir, entonces ella me decía, fraca, pues me llaman, dale para acá, vamos a salir, ¿cuál dice él? Entonces, ellos salieron nosotros tres, hasta que un día salimos él y yo, y él me dijo, fraca, tú me gustas. Dije yo, no, Darlenin, de la mía, mía personal, no, tú me gustas. Dije yo, mira, eso es ella, no, tú me gustas. Y por ahí nos fuimos. Se fueron. ¿Y qué le dijeron a Darlenin? Darlenin casi me quiera mucho la cabeza cuando se dio cuenta. Y lo lindo es que Darlenin te está viendo ahora mismo. Espérate, espérate. Cuando se dio cuenta, dice ella, ñañeco, porque ustedes no se lo dijeron. No, fue como a los tres meses que se vino a dar cuenta. Ella se vino a dar cuenta y se le han salido los tres. Sí. Tú y entonces él estaba saliendo contigo y con Darlenin. No, cuando él y yo iniciamos la relación le dio bandanche tricón a Darlenin. Oye, pero tiene un tigreja, Guiloque. Y entonces, ella se vino a dar cuenta de que la había estado banda a los tres meses. Exactamente. ¿Y qué te dijo Darlenin? Darlenin que me tuve que mudar del barrio, yo viví en el Capotillo. Oye. Estuve como en el Capotillo María, porque me estaba acechando para matar. Ay, viví, gente de alta gracia. ¿Y qué es lo que tú tienes, muchachos? ¿Dónde está la gracia tuya, Eliezer? Águilo, águilo. Dime. Revísale a esa muchacha abajo de la lengua, ahí tiene un águilé. Por si acaso, que estamos aquí. Cuidado, tranquilo, tranquilo. ¿Y cuál es el encanto tuyo? No, no, que la trato bien a las mujeres. Ajá. Me gusta complacerla. Y, ok, ¿y en qué sentido? No, en todo. Por ejemplo, a ella, ¿tú no le comprabas el pasaje a ninguna de ellas dos? No, no, no. Nunca en la vida. ¿Y de camino a la casa, qué? ¿Te parabas en algún sitio? Un heladito, un heladito, siempre iban. Siempre iban. Siempre iban el heladito, claro. ¿Y cuándo salían? No, el vinito, el heladito, un fin de semana. Ya, ya. Un vinito. Atención, dale. Sí, pero un fin de semana. Un fin de semana. No lo vuelvas. Ya, entonces, vinito, heladito. Me imagino, ¿qué vino le gustaba a la muchacha Merlot? Cabernet Sauvignon. No, 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 si tú tuviera la fuerza. ¿La cuál? La fuerza, si no pasaban de un vasito, un traguito, ya. Esto quedaba entero el vino. Yo lo compraba por galón y no pasaba nada. No, 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 una botellita. Una botellita. Y tú, ¿qué te ha probado una fuerza esa? Tú cogías como voluntad. Cogía voluntad de matarlo a él y matarle al leño. Ay, Dios, ¿por qué tú te involucraste en esa relación? Él me involucró. Ya, y ustedes, bueno, ya, en tu casa, ¿cuándo tú le dices a tu mamá o a tu papá? Yo le digo, un día salimos los tres y él llevó a Darlene y nosotros amanecimos en una cabaña. Ay, Dios mío. ¿Los tres? No, espérate, espérate, espérate. Dios mío, niñeco, estate tranquilo. Entonces fueron y soltaron a la amiguita. La llevamos a su casa y él me dijo, fracas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dije yo, pon de tú quieras. Dije, en ese tiempo, vamos a dar para el 12 de Jaina. Ay, Dios. Oye, flaca, te voy a dar una bola hacia tu marido, lo dejó en su casa y yo te llevo a ti. Espérate, espérate. Y entonces en tu casa, como no amaneciste ahí, ¿qué pasó? Al otro día yo fui a mi casa, mami no quería saber mucho de él. Claro. Teníamos uno de contigo y con la no. Allá afuera. Dos años y medio sin pisar mi casa. Dos años y medio de ese día que te amaneciste. Exacto, porque mami no quería saber de él. ¿Y te recogieron tu ropa? No, me la tiraron para afuera, recogí. Ellos la jondearon para afuera. La tuviste que recoger tú. Claro. Y ponerlo a él, montarlo en el carro. Y de ahí nos fuimos. ¿Y a dónde tú llevaste a esa muchacha cuando tú fuiste al otro día? ¿A dónde tú tuviste que llevársela? Yo la llevé para la casa de mi mamá. Yo vivía. Oye, hay consumo más. Ay, ñeñe. Ay, ñeñe. ¿Qué sigue siendo tan bueno? Ella ni preguntó. Y de ahí le buscaste sitio. ¿Le buscaste sitio? Claro, claro. ¿Y hace qué tiempo de eso? Ya eso hace ya como cuatro años y pico. ¿Cuatro años? ¿Y tienen hijos? Tenemos una niña, sí. ¿De esa noche, de la primera noche? De tres años. Oh, de la primera noche. Entonces fue premiado todo. Es que la foto que ella tiene de la niña, no tiene dinero que le va a coger la chaqueta conmigo que es el hombre lo que tiene que hacer la pareja les cuento que la pareja que pasa la mayor cantidad de manzana desde aquella pecera a esta otra con la boca consigue cuatro puntos así que vamos de la foto ella la otra consigue tres puntos dos y hasta un punto recuerden que las dos parajitas que clasifican al final con la mayor puntuación entran al juego por los 10 mil pesos la como se llama la niña me dijiste esa foto lo vemos la pantalla ya